Hice un directo después del derbi y en caliente debo reconocer que reaccioné un poco airadamente, bastante cabreado, molesto con Carleto, muy, muy crítico, incluso llegando a la vemencia. Pero... He visto y he repasado las ruedas de prensa tanto de Simeone como de Carleto. Y he reflexionado un poquito más sobre el partido en mi mente. Y me veo plenamente justificado para estar aún más cabreado. ¡Me ca... Hola, hola, madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vox Madridista Televisión y Videoblog. Más madridista de todo el internet. Pues como os decía, sigo cabreado, sigo molesto, sigo realmente casi iracundo, rozando la rabia ante la actuación que me parece ignominiosa, imperdonable de ayer del equipo. Y que solo veo, y veo con claridad, un culpable en toda esta situación. Y es Carlo Ancelotti. Ayer, más o menos, hablábamos de ciertas razones. Pero es que hoy, después, como os digo, de ver la rueda de prensa de ambos entrenadores y de reflexionar un poco, he encontrado cinco diferencias que me parecen absolutamente sonrojantes y que explican a la perfección lo que sucedió en el Wanda Metropolitano. La primera diferencia consiste en preparar el partido estudiando al rival. Vamos a ver lo que dijo el Cholo. Fuerte. Sabíamos que podíamos hacer daño por los costados. Sabíamos que sufrían en los centros laterales al segundo palo. Y intentamos entrenarlo, intentamos buscarlo, intentamos mostrárselo. Y lo ejecutaron de la mejor manera. El equipo no ha estado compacto, sobre todo en la primera parte. Atlético ha aprovechado. ¡Qué diferencia! Realmente es enorme. La diferencia es sonrojante. Ya sabéis que yo soy muy pro-carleto. Le he defendido hasta la saciedad. He sido el más carletista de los carletistas. Le he defendido en contra de los que le llaman el exentrenador del Everton, Chicleto Abuelotti. Y todo lo que queráis. Creo que además es un tipo que demuestra muy buen hacer en ciertas cosas. Maneja con solvencia la prensa. Pero realmente hay cosas que son absolutamente imperdonables. Y en este partido se ha notado cuál ha sido el entrenador que ha descubierto dónde estaban las debilidades del rival y las ha explotado con absoluta tranquilidad. ¿Cuál ha sido otro que, bueno, no hemos estado compactos? No hayamos estado compactos. Es que el otro entrenador sabía por dónde buscarnos las cosquillas. Es porque es predecible. Ha detectado tus debilidades y se ha preparado para aprovecharlas y explotarlas. Y tú simplemente crees que es que tu equipo no estaba compacto. Tu equipo no estaba compacto y Simeone, curiosamente, lo sabía. Aquí una diferencia está en mantener la concentración desde el principio o salir absolutamente despistado. Creo que si hay algo evidente que está sucediendo además con el equipo y es recurrente, es que no salimos a tope, no salimos concentrados. O que en diversas fases del partido nos cuesta concentrarnos. Nos cuesta encontrar el ritmo y los equipos lo saben. Y saben también cuáles son perfectamente los momentos de los partidos en los que vamos a estar más o menos cómodos. Fijaros, por ejemplo, de nuevo en cómo Simeone sabía perfectamente cuáles iban a ser los movimientos que iba a hacer Carleto y en qué momento iba a estar el Madrid de una manera o de otra y cómo aprovecharla. Los a cero entrábamos en la zona de ellos porque ahí son muy buenos. Te encierran, te empiezan a patear de afuera. No estaba José Lu todavía, pero iba a entrar. Y evidentemente esa zona en el 2 a 1 era todo peligro. Posibilidades de si jugábamos igual perder el partido. Buscamos arrancar el segundo tiempo atacando, interpretar que el partido estaba en el atacar y evidentemente apareció el tercer gol. Que ya alejamos ese espacio donde ellos se sienten más seguros y hacen ser temerosos para los rivales. Y convivimos con ese espacio donde pudimos llegar al final con tranquilidad. Se ha estudiado al rival, sabía perfectamente en qué momento el Madrid iba a apretar y iba a entrar en su zona donde ellos se sienten cómodos, donde nosotros vamos a funcionar de tal manera. Y en base a eso ha preparado mentalmente su equipo. Su equipo ha salido perfectamente concentrado para entender las fases del partido. Las fases que iban a ir llegando. Primero aprovechar las debilidades y si sucedía esto y entrábamos en esta zona, íbamos a aguantar de esta manera, cuando saliera José Lu que iba a salir íbamos a hacer esto otro y en el resto vamos a manejarnos tranquilamente. Ni siquiera se pusieron nerviosos y es la realidad. En ningún momento dio la impresión, salvo un momento ahí, en ese momento del gol ese que nos anularon, no hubo en ningún momento que pareciese que el Atlético estuviera demasiado nervioso ante los peligros que pudiésemos estar llevando a su portería. Y eso es una de las cosas que más me fastidian. Porque el Madrid, sin embargo, no parecía entender en qué momento estaba jugando el Atlético de Madrid. Se ha jugado todo el partido a lo que esperaba el Cholo que se jugase. Tercera diferencia sonrojante, y esta es de las más sonrojantes, si no la más sonrojante de las cinco, es que Simeone decidió el equipo en base a lo que requería el partido y Ancelotti lo decidió en base a, no entendemos muy bien qué. Yo creo que es que este partido se pierde antes de jugarlo, se pierde con la alineación que se da. Este asunto de una alineación incomprensible con Modric y con Kroos, cuando desde el año pasado sabemos que es o Modric o Kroos o ninguno de los dos, pero nunca juntos, pues nada, a insistir con este asunto. Parecía que la decisión de cómo jugar o qué once sacar en este partido no estaba determinada por contra quién jugábamos ni en dónde íbamos a jugar, sino porque hay que decidir darle estos partidos grandes a los dos veteranos. Lo peor de todo es que Carleto miente, y miente con descaro, cuando le preguntan sobre este tema. El dibujo no ha cambiado porque jugaba, hemos empezado con el rombo, con Modric media punta, dos delanteros, Belenca media, Rodrigo. He jugado o zelo porque pensaba tener más control de balón, con la presencia de un centrocampista más. ¿Os dais cuenta de la contradicción? Primero dice, el dibujo no ha cambiado, hemos jugado rombo y tal, con dos delanteros, etc. Y sin embargo, luego, más adelante, cuando le preguntan por qué no ha jugado José Lu, dice, bueno, no ha jugado José Lu porque quería tener más control con un centrocampista más. ¿Qué centrocampista más? ¿No dices que has salido con el rombo y que eso no ha cambiado? La realidad es que has cambiado, y has querido salir con el famoso 4-3-2-1, que son cinco centrocampistas ahí, con dos media punta entre Bellingham y Modric y un solo delantero arriba. Esa es la verdadera situación. Y te incomoda que te hayan reconocido el asunto y te hayan preguntado de por qué no sale José Lu, que es un 9 más 9, y metes a Rodrigo, que no es ni un 9, ni un 8, ni un 7, ni un 6, ni un nada. No acabamos de entender a qué juega Rodrigo últimamente. Y como te ha dado vergüenza eso, has caído en tu propia trampa. Y has reconocido, por un lado, que estabas haciendo una cosa, diciendo que no, que salgo con el mismo dibujo, mientras que por el otro te contradices diciendo que estás sacando un centrocampista más. Esto es verdaderamente sonrojante. Adoro la versatilidad del equipo. Pero esto de hacer cambios continuos simplemente porque tienes que encajar a martillazos a un jugador al que le quieres poner por cojones y por galones, es absolutamente imperdonable. Como he dicho, intentaba de meter un poco más de control del balón en el medio, en la medular. Eso ha votado para dar descanso a Chouameni. Chouameni había jugado muchos partidos hasta ahora, también teniendo en cuenta con la selección. Bueno, ¿esto qué es? O sea, es que insistes en la mentira. Que das descanso a Chouameni porque había jugado muchos partidos con la selección. No es verdad que lo estás haciendo por eso. Yo he reconocido que Chouameni no había vuelto de los partidos de la selección al mismo nivel que se fue. Es verdad. Pero no estás dándole descanso por esto, ¿no? Estás dando descanso porque decías, bueno, ¿a quién roto? Ya he rotado a Camavinga. Es por lo que decías el otro día en la rueda de prensa. Que no puedo dejar a tíos más de dos partidos sin jugar o lo que sea. Y entonces, bueno, ¿quién es el que llevaba más partidos jugando? Chouameni. Pues venga, Chouameni fuera. Entiendo que no vas a decir le he dado descanso a Chouameni porque tenía que meter a Modric con calzador a como hubiera lugar. Porque cuando le he dicho, mira, este partido grande te voy a dejar en el banquillo, me ha dicho, estás de coña, Carlo. Esto no es lo que pactamos cuando decidimos la renovación. Los partidos grandes voy a seguir siendo importante. Son las palabras que me dijiste. Y en eso es en lo que te has basado. No en el rival, no en el esquema, no en la situación. Lo has basado en mantener contentos a unos personajes, a unos jugadores que son muy buenos. Y que, bueno, esta es tu forma de entender el fútbol y entender el manejo de plantilla. Pero no me digas que has querido darle descanso a Chouameni porque no se le ha sentido cansado a Chouameni. Se le ha sentido un poquito despistadillo quizá, pero cansado no. En relación a esto es que llega la cuarta diferencia sonrojante. Y es que en un equipo vimos automatismos y en el otro desorden táctico. Normal, porque era la primera vez que se jugaba con este esquema en toda la temporada. Y yo diría que en toda tu segunda fase en el Real Madrid. Es un esquema que es verdad que utilizaste en la primera etapa Carleto 2014. Pero desde entonces no había vuelto a aparecer el famoso árbol de Navidad, el 4-3-2-1. Y de repente lo metes aquí. ¿Para qué? Para encajar a Modric. Volvemos al mismo tema. Mientras el Atlético de Simeone, todos se movían en bloque, con automatismo. Se cerraban bien atrás. Saben perfectamente cuáles son sus áreas de influencia. No se estorban. Saben cómo desplegarse a un solo toque. Lanzar los contragolpes. Resulta que en el Madrid no ha funcionado así porque no solo estás intentando algo nuevo y por lo tanto no tienes generados los automatismos, sino que al intentar esto algo nuevo sin tener todavía solidificados los automatismos de lo anterior, del 4-4-2 Real, estás desordenando lo trabajado. Lo poco que tenías trabajado tácticamente lo desordenas con estas cuestiones. No es ni el momento ni el lugar para tener estos ataques de entrenador Carleto. Último, la quinta diferencia sonrojante que he visto en el derbi es que he notado a un equipo que tenía hambre y necesidad y a otro conformista que no parecía en ningún momento decidido a ponerle intensidad. La realidad, el Atlético de Madrid si perdía este partido se quedaba a 11 puntos en 6 jornadas. Claro que no con un partido menos, pero con un partido contra el Sevilla que no es un partido fácil de ganar con el Sevilla en progresión, etc. Y el Madrid pues tenía un colchoncito, íbamos, llegábamos líderes, sí, con la necesidad de que, bueno, el Barcelona había ganado su partido y por lo tanto pues si perdíamos o empatábamos perdíamos el liderazgo, pero nos quedábamos a un punto, no era tampoco algo tan grave y esto se notó y quizá por eso Carleto también estuvo haciendo estos experimentos. A mí me dio la impresión de que a Carleto le valía el empate, que a ver si sonaba la flauta por casualidad. Si permites esa situación de conformidad, esa situación de falta de competencia interna a toda la plantilla, pues diciéndoles más o menos con un mensaje muy claro, porque son tus acciones lo que lo determinan, que aquí va a jugar más o menos el que a mí me apetezca en cada momento de acuerdo a valores que no son exactamente los de que estés más en forma o lo que requiera el partido, sino mira, pues mira, tengo que mantener contento, ya este tío lleva dos días en el banquillo, pues hoy le toca salir o este tío lleva solo un partido jugado, pues le toca jugar otro. Este tipo de criterios que están muy alejados de la meritocracia deportiva, terminan generando plantillas conformistas y sin hambre. En fin, que estas son las cinco diferencias sonrojantes y sangrantes que he visto en este partido y que espero que se solucionen, aunque con cierto resquemor de que no se solucionen del todo. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, ¿qué os parecen a vosotros estas cinco? ¿Veis alguna otra situación? ¿Pensáis que no? ¿Que estoy equivocado y que no existen tales diferencias? Y que ha sido, pues nada, una cosa puntual que no tiene ningún sentido. Como os digo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!